Bueno, buenas tardes otra vez a todas y a todos. Gracias por seguir conectadas. Tenemos el lujo de presentar a Hayu Chang, uno de los primeros críticos de la idea del libre comercio, gran teórico a la hora de conceptualizar que no todos los países utilizan las políticas neoliberales y las políticas de libre comercio, sino que las dejan de utilizar cuando están ascendiendo hacia su comercio en potencias hegemónicas. Tienes recientemente nombrado profesor de la SOAS University of London y bueno, ahora en vistas de mover la gran librería que vais a ver a continuación en su despacho. José Miguel Ahumada, un lujo tenerte aquí también. Has sido alumno de Hayu Chang, ahora vas a tener la oportunidad de consagrarte como subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, con quien fuera tu maestro y con quien es, creo, una de las grandes referencias de tu pensamiento. Sin distraeros más, les dejo con estas dos personas brillantes que van a tratar de, por un lado, teorizar quizá lo que es el libre comercio y por qué no siempre existe, y con José Miguel que seguramente nos explicará cuáles van a ser sus estrategias de política comercial, específicamente centrados en los tratados de comercio que benefician más a los países del norte que a los del sur. Y sin más irracción, les dejamos con ambos. Se supone que hablo primero, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir a esta sesión. Me siento extremadamente honrado de compartir esta sesión con mi antiguo alumno y gran amigo, José Miguel Ahumada, que ahora es responsable de Relaciones Comerciales en el Ministerio de Asuntos Económicos de Chile. Hemos sido compañeros intelectuales durante muchísimo tiempo y estoy encantado de que pueda llevar todas sus innovadoras ideas al debate en Chile y, por tanto, simplemente les estoy dando un poco de información, de contexto. A pesar de lo que dicen muchos economistas, que la economía es una ciencia, sí se basa también mucho en el mito. Es un poco como la Biblia, el mito de la creación. Y en ese mito, el capitalismo y el libre comercio ejercen un papel principal. Al principio, todos los países han sido proteccionistas y no entendían que el libre comercio era positivo, pero hubo un país que se alejó del resto y empezó a practicar el libre comercio desde el siglo XVIII. Por eso, ese país fue Inglaterra, más tarde Gran Bretaña con la incorporación de Escocia y debido a que practicó el libre comercio se convirtió en la primera potencia económica internacional. Más adelante, Estados Unidos también se convirtió en una superpotencia porque junto a los británicos practicó el libre comercio y la historia dice que cuando Estados Unidos intentó abandonar el libre comercio en 1913, en medio de una gran depresión, y fueron dos congresistas norteamericanos quienes lo predicaron y, sin embargo, los americanos hicieron que la gran depresión fuera todavía peor. Destruyeron el sistema porque los países empezaron a competir entre ellos y a aumentar los aranceles. Se dice también que el resto de los países que más adelante se enriquecieron más o menos practicaron también el libre comercio, en algunos casos menos, en otros más, pero todos se beneficiaban de políticas de libre mercado y libre actividad económica después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las economías del este de Asia, Sud Corea del Sur y Taiwán buscaron un desarrollo económico con sus estrategias de crecimiento orientadas a las exportaciones. No era exactamente libre comercio, había un cierto proteccionismo, pero adaptaron este crecimiento basado en las exportaciones y participaron activamente y con éxito en este sistema. Más adelante, en 1990, los años 2000, algunos países latinoamericanos como México y Chile desarrollaron sus economías basándose en acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y otras naciones. Y así es como habitualmente se cuenta la historia del libre comercio y el capitalismo. El problema es que todo lo que he introducido es que o bien está completamente mal, es erróneo, o no es totalmente erróneo, pero se presenta de un modo muy sesgado y voy a explicarlo. En primer lugar, Inglaterra no practicó el libre comercio hasta 1860. Al principio fue probablemente la nación más proteccionista del mundo. En el siglo XVIII-XIX, muchas naciones europeas que tenían que desarrollar sus economías y Inglaterra, para proteger la suya, generó una serie de subsidios. Fue solamente a partir de mitad del siglo cuando entró en el libre comercio y se convirtió en la nación más económicamente potente del mundo. Y esto plantea un punto muy interesante. Significa que Inglaterra ni siquiera fue la primera nación del libre comercio, como indica los mitos. Las primeras naciones que lo practicaban estaban en Latinoamérica en 1830. Estas naciones se independizaron de los españoles y de los portugueses y los poderes europeos, liderados por los británicos, forzaron a las naciones latinoamericanas a unos tratados económicos, concesiones sobre el sector de la minoría, por ejemplo, sobre la propiedad de las tierras. Así que los países latinoamericanos empezaron a practicar en aquella época el libre comercio. Lo practicaban, por tanto, 50 años antes que Inglaterra. Por ello, las primeras naciones del libre comercio estaban en Latinoamérica. Practicaban el libre comercio porque no eran del todo libres. Se vieron forzados por las naciones más potentes a hacerlo, mientras ellas, las potentes, no lo estaban practicando. Incluso más Estados Unidos, que es otro país que las personas siempre lo consideran el adalid del libre comercio. Es el país que, de hecho, inventó la famosa teoría económica que protege el proteccionismo a la economía naciente. Y hay distintos profesores universitarios que explican esta guía económica en la que se basó la economía americana, la de Hamilton, que después también fue difundida en otros países. Pero él fue el primer secretario de Estado en Estados Unidos que promulgó este tipo de economía, indicando que había que proteger la economía como hay que proteger a los niños hasta que crecen. Y, por tanto, los gobiernos deben proteger las economías. Así que, al principio, los americanos protegían y abogaban por esta economía. Enseguida se vio que esto fue evolucionando. Y, sin embargo, durante 120 años, hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos siguió la recomendación de Hamilton y fue la economía más proteccionista del mundo durante todo este tiempo. Y así es como se convirtió en una superpotencia económica. Por tanto, el mito sobre el libre comercio americano es completamente falso y se basó en aranceles que imponían a otros países al 30 y el 40%, lo cual indica este gran mito. La economía de Estados Unidos casi siempre ha sido proteccionista. Y, después de la Gran Depresión, países como España e Italia, que tenían economías más débiles, tuvieron que subir sus aranceles, pero Francia y Alemania no respondieron de la misma forma. El sistema colapsó en la Gran Depresión, no por los aranceles realmente. Esa no fue la causa principal. Podríamos decir cosas similares sobre otros países, excepto Holanda y Suiza. Casi todos los países ricos han utilizado el sistema proteccionista de forma intensiva. Todos ellos, incluyendo de alguna manera también Holanda y Suiza, han utilizado estos sistemas que no básicamente han dejado que las personas robaran a todo el resto. Muchos de estos sistemas proporcionaron unos sistemas de financiar y subvencionar la investigación y desarrollo y otras líneas productivas. Y fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando la mayoría de estas naciones, especialmente a partir de los años 60, cuando las naciones en Europa y Estados Unidos fueron unos sistemas que protegían la economía de otra forma. En Estados Unidos hubo un gran programa de financiación por parte del gobierno. Bueno, así que la política industrial más grande del mundo, excepto que no es una política realmente abierta, sino financiada. Un colega mío indica que toda la tecnología que tenemos en un iPhone fue inventado por dinero del ejército estadounidense. Un ordenador, un GPS, los semiconductores, todos esos elementos han sido financiados por el sistema militar norteamericano. Y hay personas que no quieren aceptar que Estados Unidos fuera proteccionista en aquella época, no hay forma de defenderlo. Respecto a las economías, milagro del sudeste asiático, no es lo mismo que practicar la política de libre comercio. Lo que hicieron fue controlar las exportaciones y también proteger las industrias que iban naciendo. Así que inicialmente Corea es un gran exportador de pescado, arroz y Taiwán también de azúcar y empezaron protegiendo la primera generación de estas industrias que también incluían el sector textil, pequeños dispositivos electrónicos. Y cuando maduraron y fueron muy competitivos, entonces los intercambiaban. Y mientras tanto los utilizaban para adquirir la maquinaria para que la siguiente generación industrial pudiera desarrollarse. Y cuando estas industrias tuvieron éxito, entonces estaban financiando una siguiente generación de industrias que en este caso eran los semiconductores, los teléfonos móviles y otro tipo de tecnologías avanzadas. Por tanto, estoy destacando que las exportaciones desde luego es distinto que libre comercio, pero y finalmente México y Chile, ahora sabemos que México está entrando, o la entrada de México en la nafta fue un gran fracaso, fue una de las economías de peor crecimiento en Latinoamérica y no se conoce exactamente por su super crecimiento. Por tanto, ser miembro de NAFTA no tuvo tanto éxito. Chile empezó mucho mejor y creo que su éxito no se ha entendido completamente. No es una historia tan sencilla a la hora de promocionar los sectores de exportación clave, los nuevos, aparte del tradicional que es el cobre, incluyendo salmón y otros sectores como alimentarios. Lo que hicieron fue centrarse en la investigación y desarrollo. Tuvieron mucho éxito, pero Chile dejó este tipo de políticas, aunque no se aplicaron a la manufacturación y por ello el país ahora está relanzándose. Funcionó muy bien en los años 90, pero una vez que se tiene éxito en los sectores más primarios, entonces necesitamos la siguiente generación de industrias y ha fallado en esa segunda generación del modo en que lo hicieron Corea y Taiwán. Y por tanto, es una de las razones que explican los cambios políticos recientes, porque el país estaba prosperando gracias a su éxito con las industrias de primera generación, pero no podía mejorar y por tanto no podía ofrecer trabajos, empleos decentes para todos estos graduados universitarios y no podía arreglar la economía ni siquiera bajo gobiernos socialistas y eso llegó a las revueltas políticas. Gracias a eso tenemos el nuevo gobierno ahí en Chile y espero que eso vaya a cambiar la vida en Chile. Chile tiene que dejar de lado su obsesión con el libro librecambio, tiene que renegociar y replantear algunos de sus acuerdos de librecambio para que puedan implementar las políticas industriales más importantes. No quiero ser prescriptivo. No se puede reemplazar una política por otra. por ejemplo, utilizar araceles altas como formas de subsidiar a empresas como se ha hecho con salmón y fruta, etcétera. Intentar cambiar la regulación de inversión directa exterior, renegociar algunos acuerdos de asociación por por ejemplo, cambiar las leyes de propiedad intelectual para que se adquieran mayores derechos por menores precios. Hay distintas maneras de efectuar estos cambios. Yo no soy experto en cuanto a la economía chilena, así que no voy a proponer nada concreto, pero si estas políticas nuevas no se aplican, algunas de las cuales van a necesitar la renegociación de acuerdos de libre cambio, Chile va a tenerlo difícil a la hora de pasar al siguiente nivel. tiene seis acuerdos con 50 países, sería, bueno, pues haría falta entonces renegociar algunos de ellos. Y por organizar este genial seminario sobre desarrollo en el sur global, como se le ha venido a denominar al mundo periférico general. Yo creo que en un contexto de crisis sanitaria, ambiental, económica y política, este tipo de encuentro es clave para fijar una brújula que nos permita de alguna forma situar los lineamientos para una salida social y republicana a la crisis que estamos experimentando en la actualidad. No solamente, digamos, me refiero no solamente en el mundo latinoamericano, sino a escala global. Y quisiera también aprovechar el escenario para saludar especialmente a Hajun. No solo por ser una fuente constante de inspiración intelectual para, no solamente yo, sino para parte importante de los que estamos en este gobierno, sino por la valentía que a lo largo de su día ha tenido para defender la verdad, básicamente con sencillez, por qué no decirlo con coraje. También saludar al ministro Alberto Garzón, con el cual siempre hemos tenido un gran diálogo y discusión respecto a la izquierda y en general, estudiamos juntos, así que no solamente hay lazos de discusión, sino también de amistad y cariño. Yo creo que me gustaría aprovechar este espacio para hablar de dos cosas. Primero, tratar de aportar algo a la discusión más conceptual sobre la idea del desarrollo y desde la perspectiva básicamente del mundo del sur y después también comentar alguna idea respecto a la situación en Chile. Voy a tratar de hacer el punto de que estos dos elementos encajan efectivamente en forma armónica, pero lograrlo exitosamente. Yo creo que hablar sobre los mitos y realidades del libre comercio es una tarea evidentemente muy amplia, pero lo que nos da mucho juego para hablar de distintas cosas, pero digamos también encierra la pregunta de qué exactamente, qué decir exactamente en qué uno se debe enfocar y qué de nuevo uno puede plantear después de la presentación que hizo Hayun. Intentaré en ese sentido complementar la presentación de Hayun con una visión sobre un asunto que ha sido creo clave en los debates sobre el desarrollo contemporáneo y el neoliberalismo y son el asunto de la libertad y la autonomía. Ese va a ser el primer tema que me gustaría un poco dar alguna idea y algunos lineamientos de lo que yo creo que puede ser una visión más heterodoxa de comprender el fenómeno del desarrollo desde la perspectiva desarrollista y estructuralista básicamente. Y esto, esta discusión no solamente por un asunto teórico que es fascinante en sí mismo, sino por la necesidad práctica de reapropiarnos de categorías modernas que tradicionalmente habían estado en la vereda de la izquierda y el progresismo en general y que yo creo que urge también por justicia histórica volver a ponerlo en su sitio para disputar de hecho como decía Julio Anguita disputar el centro del tablero y que es más central que las categorías básicas del discurso contemporáneo sobre el desarrollo. Quizá el primer punto es de que el neoliberalismo elaboró un proyecto que logró durante un tiempo bastante importante exitosamente articular coherentemente la idea de transformación productiva el desarrollo industrial tradicionalmente entendido con la libertad y la idea de autonomía por lo menos a nivel conceptual y que tuvo una gran capacidad hegemónica sobre la sociedad el filósofo liberal Isaiah Berlin decía famosamente que bien podía ser que los valores que nos importan a todas y todos no sean complementarios que la autonomía pueda existir tensamente con la seguridad o que el cambio productivo solo sea posible sacrificando la libertad yo creo que el proyecto neoliberal prometió que todos esos valores modernos llegarían de la mano y aprovechando una coyuntura crítica concreta la crisis de los 80 en América Latina el neoliberalismo creo yo construyó precisamente ese proyecto y uno podría resumirlo muy sistemáticamente de la siguiente forma y esto es algo que yo creo que todos más o menos tenemos claro la idea de que el mercado era un espacio de intercambio de bienes y servicios en base a contrato libre y voluntario que permitiría que los actores pudieran no solo profundizar en la división del trabajo como decía famosamente Adam Smith sino estimular la creatividad y el descubrimiento a partir de ensayo y error para triunfar en la competencia ese sería como sostuvo clásicamente Hayek el real significado de la competencia y que por cierto el enfoque marginalista dominante tampoco sería capaz de detectar en la misma línea la competencia para el mercado decía el famoso gran economista austriaco Schumpeter era la verdadera fuente de la destrucción creativa y la innovación tecnológica en otros términos dejado la libertad del comercio los actores movidos por su propio interés y sin restricciones exógenas a partir de la competencia desplegarían un intento proceso de cambio productivo en el que sería este proceso de transformación productiva de desarrollo el resultado de la acción humana pero no del diseño humano pero para que el mercado pudiera despertar estas capacidades productivas en los actores el Estado debía construir bases institucionales para el mismo debía asegurar no solo el libre flujo de bienes y servicios bajar los aranceles eliminar las protecciones para arancelaria etcétera sino el libre flujo de capitales la protección de la propiedad privada de ideas que con naturaleza son bienes públicos y un conjunto de mecanismos que aseguraran en el largo plazo la mercantilización ficticia de los principales factores productivos yo creo que ojo aquí porque el corazón del asunto de esta propuesta es básicamente que de haber un orden institucional que proteja la propiedad y no interfiera exógenamente en las decisiones del individuo la libertad como lo entenderían el enfoque liberal clásico la competencia generará endógenamente las fuentes para no solo el crecimiento sino la transformación productiva de esta forma libertad entendido como no interferencia y libre intercambio movido por la competencia generará el desarrollo noten también que aquí por supuesto en esta propuesta cualquier tipo de política distributiva o industrial es sinónimo no solo de ineficiencia sino de restricción a la libertad las políticas industriales fueron acusadas de picking the winners de fomentar el rentismo pero también de que asfixiaban la capacidad creativa de los individuos interfiriendo arbitrariamente en sus planes de día gran parte de la crítica neoliberal al desarrollismo de carácter más democratizante en América Latina fue acusado de ser la fuente de un distributismo paternalista y de un industrialismo de carácter asfixiante sin embargo evidente que este tipo de propuestas no estuvo exento de respuestas tempranamente ya durante los 90 el famoso enfoque a las capacidades de Amartya Sen por ejemplo presentó una alternativa durante este periodo el desarrollo no debía ser entendido ya como un crecimiento económico sino como una ampliación de las capacidades culturales económicas y sociales de los individuos para hacer a mayor capacidad mayor serial dinamismo productivo y a mayor dinamismo más bases materiales para proveer capacidades en un círculo virtuoso lo que despertaba las capacidades productivas de los individuos así visto no era ya la competencia únicamente per se sino un orden público que se preocupara en proveer esas capacidades a los individuos la libertad en esta perspectiva asociada al desarrollo no era ya la no interferencia sino la ampliación de las capacidades mal que mal qué tan libres somos si no estamos si no estamos interferidos legalmente a realizar nuestro potencial pero carecemos de las capacidades prácticas para hacerlo y es que aquí el enfoque de capacidades que fue bien dominante en parte de la academia más heterodoxa y por parte de círculos de izquierda también enfocó su crítica en dos tradiciones básicamente primero hizo una crítica al neoliberalismo al cuestionar su idea de libertad y demandar un estado más activo en proveer servicios públicos y crear estas capacidades pero también al desarrollismo y a la escuela más estructuralista acusándolo de centrar su problemática en los grandes proyectos industrializadores colectivos muchas veces en desmedro de los derechos individuales yo creo que en cierta medida el enfoque de capacidades criticó un punto correcto al enfoque liberal de comprender el tema de la libertad y el desarrollo en efecto el proyecto neoliberal en su práctica destruyó las capacidades o parte importante de las capacidades institucionales y sociales de los individuos para fomentar su completa inserción como mercancía en la sociedad de mercado en América Latina dicho experimento generó durante los 90 no solamente una débil recuperación sino una profundización de la precariedad laboral y las desigualdades lo que desestabilizó órdenes políticos en la región abriendo un nuevo ciclo de lo que fue durante la década del 2000 los gobiernos nacional populares o como quieran denominar la recuperación de las capacidades para ser libre a partir de estas políticas sociales es en efecto un buen antídoto al estancamiento neoliberal y corresponde a una alternativa normativa a ese proyecto sin embargo creo que aquí queda un punto ausente y queda un punto clave creo yo para una izquierda posible en el presente que nos está tocando vivir y ese punto ausente el propio Hayun también lo ha explicado en diferentes textos y artículos y es que el desarrollo no es solo crear capacidades individuales sino principalmente capacidades colectivas y son capacidades colectivas que emergen de la interacción constante entre actores de la dimensión productiva para el despliegue y el aprendizaje tecnológico la idea clave del desarrollismo como tradición precisamente de ese elemento el asunto central es potenciar esas capacidades productivas colectivas cuyo resorte clave ha estado tradicionalmente centrado en el despliegue de industrias de manufactura y superando el extractivismo y la especialización en bienes poco sofisticados creo que debemos profundizar en ese diagnóstico por dos motivos primero porque es un buen antídoto a la poca tensión que tradicionalmente se le ha puesto en la izquierda la dimensión productiva y del cambio estructural pero también porque creo que hay algo adicional en esa idea que yo creo que nos pueden ser bastante útiles para las batallas que tenemos por delante considero que la principal defensa a la idea de esta tradición de que los países del sur deben cerrar brechas de ingreso con los países del norte que deben transformar sus matices productivas creando capacidades tecnológicas colectivas y propias y que para eso es necesario y normativamente correcto que los estados interfieran sostenidamente en el funcionamiento del mercado para hallar al máximo tecnológico los sectores en que se poseen ventajas comparativas y para crear nuevas ventajas muchas veces en contra de las señales del mercado no es solo un tema de índole económica sino que encierra una visión de libertad alternativa a la neoliberal y a la del enfoque de las capacidades libertad decían antiguamente los griegos y los romanos es una creación institucional una creación política no existen abstractos o antes de lo político como afirmaba Hobbes y dentro del cual los liberales tanto tomaron la libertad es la propiedad emergente del conjunto de condiciones materiales e institucionales que garantiza que uno pueda vivir sin depender de la voluntad arbitraria de otro esto no es lo mismo que no haya interferencia o que uno tenga capacidades sino que uno esté garantizado de que su existencia no depende de otro que no necesita de nuestro permiso para intervenir a su gusto en nuestra existencia noten que esta definición permite justificar grandes redistribuciones de poder en la sociedad mal que mal poder estar protegido de estas arbitrariedades de los poderosos exige asegurar colectivamente amplio espacio de autonomía material a los individuos sobre bases de derechos sociales garantizados acceso a propiedad participación en espacios productivos y que demandan fuertes políticas tributarias progresivas y que también cumplan la función de impedir el crecimiento de las desigualdades que también impactan negativamente en esta libertad pero para efecto de nuestra discusión sobre desarrollo las grandes redistribuciones también son un asunto de materia internacional y perdón la referencia tan antigua pero Maquiavelo sostenía que la libertad de los individuos en una república solo podía existir si esa república su vez no dependía de otra para existir si estaba lo suficientemente protegida material y políticamente de la interferencia arbitraria de cualquier imperio si uno vivía en una sociedad sometida a un imperio por muchas capacidades que pudiera proveer y garantizar la no interferencia a lo individuo ese sujeto no era un ciudadano sino un súbdito no un ser libre sino un esclavo de esta forma en nombre de la protección de la libertad de sus ciudadanos la república podía exigir acciones concretas Maquiavelo lo ponían en su tiempo en poder organizar un ejército nacional pero en el debate sobre el desarrollo esas exigencias son de otro tipo y acá donde como bien decía Hayun es curioso que los primeros en levantar este punto haya sido precisamente Estados Unidos Hamilton al cual hacía referencia Hayun cuando decía hay que proteger la industria hay que hacer políticas productivas no lo hacía únicamente por mejorar la condición material de la población sino porque hubo un antídoto para cerrar las brechas de ingresos y las brechas políticas con el imperio inglés ¿ok? era una forma de garantizar la autonomía material de la república en el escenario geopolítico por lo tanto este proyecto de industrialización ha tenido una pata un elemento económico aumentar las capacidades productivas mejorar la condición de vida de la población pero también un elemento normativo tenemos que reducir la brecha tenemos que crear capacidades productivas propias para poder ser una república independiente Henry Carey el principal asesor de Lincoln decía el camino para la libertad para la verdadera libertad del comercio debe ser encontrada en la búsqueda de políticas que lleven a la independencia industrial y lo que estaba detrás de esta perspectiva era esa misma línea que estaba diciendo Hamilton para que Estados Unidos pueda consolidarse en su tiempo como una república independiente ¿cierto? que pudiera consolidar ese proyecto democrático inicial que después bueno son otra historia en el siglo XX lo que había que establecer era precisamente esa autonomía productiva y que fue lo que garantizó el despliegue productivo de Estados Unidos este enfoque que tuvo como madre Estados Unidos y que del cual uno por supuesto tiene que aprender mucho de esos debates interesantes que se generaron en su época en aquel país también fueron replicados por otras tradiciones en este caso latinoamericanas la teoría de la dependencia ¿cierto? puso el énfasis precisamente en ese punto cuando enfatizó la idea de dependencia como el elemento distintivo de las relaciones económicas internacionales y no elementos como el crecimiento propiamente tal o el desarrollo Cardoso y Faleto sostienen que la relación centro-periferia es similar a la del acreedor con el deudor donde el acreedor puede establecer los términos de la relación en tanto el deudor depende del acceso al crédito del primero para su reproducción económica con eso de ejemplo los autores resaltan que la relación resalta la relación asimétrica y dependencia en que un actor el deudor guión periferia debe someterse debido a que carece de un bien clave para su reproducción que esté en manos de los agentes externos el acreedor o el país central esta idea de la relación asimétrica que restringe el espacio de independencia para los individuos y en este caso de las naciones está en el corazón de la perspectiva de centro-periferia por ejemplo de Celso Furtado y que lo asume como el pilar clave en su momento de la escuela de la Cepal de hecho Furtado dice que en el fondo la perspectiva de la Cepal es un sistema es definir definir al sistema internacional como un sistema de poder y de hecho dice que en realidad la teoría estructuralista es una teoría que busca entender la forma de dominación que se encuentran en el origen de la dependencia de hecho el propio Teotónio dos Santos ese famoso intelectual y militante brasileño que de hecho estuvo en Chile durante los años 60 y que fue un parte fundamental del desarrollo intelectual de Chile y América Latina definía la dependencia como una situación en que la economía de ciertos países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía a la cual la primera se encuentra sometida también no hay que recordar que Raúl Previch defendía la idea de la transformación productiva precisamente como una forma en que América Latina pudiera lograr la independencia política pudiera transformarse en una serie de repúblicas independientes que pudiera cerrar brechas constantes con el mundo desarrollado si esto es correcto esta tradición que estoy comentando la defensa de la autonomía implica acciones concretas por parte de la unidad política para estimular la base material para aquello y aquí es donde entran políticas industriales el rol clave de las políticas industriales no solo como un mejoramiento del bienestar material sino como un mecanismo de asegurar una matriz productiva que asegure la libertad de una república en las periferias frente a los países centrales entonces yo creo que más allá del uso del lenguaje cierto etcétera que podemos discutirlo el asunto clave es que libertad en la tradición del desarrollo que hemos comentado no es solo una interferencia como decía el liberalismo que permitía que hubieran amplias desigualdades cierto precariedad material y se le seguía denominando libertad tampoco únicamente crear capacidades individuales sino que exige que la república posean una base material productiva dinámica propia que les permita establecer relaciones más horizontales con sus pares sin estar por lo tanto en estas relaciones profundamente asimétricas y que no garantizan esta situación de independencia y de no dependencia de la voluntad arbitraria de otras unidades políticas implica como segundo punto aquello que el estado sea activo en regular y direccionar el mercado para proteger que este bien colectivo que es la autonomía de la república se mantenga a lo largo del tiempo ahora dentro de esta perspectiva uno podría plantear los siguientes puntos ¿cómo este relato puede calzar dentro de un contexto de debates políticos que estamos comentando ahora o que está sucediendo ahora en Chile? Yo creo que uno de los problemas que hemos visto a lo largo de la historia económica de Chile es de que el proyecto neoliberal se instaló en su forma más pura casi completamente destilado gran parte de lo que fue la revolución neoliberal en Chile implicó la completa apertura financiera de inversiones comercial privatizaciones en esta doctrina del shock como se le ha denominado en América Latina y en el mundo a esta experiencia chilena y esto construyó una serie de mitos pero también una serie de elementos correctos probablemente el mito más importante es que esto gatilló un proceso de cambio estructural y despliegue de crecimiento durante lo que fue la dictadura evidentemente yo creo que ahora hay suficiente evidencia para decir que nada más alejado de la realidad durante todo el periodo de la dictadura se construyó un boom a partir del endeudamiento internacional durante los 70 que terminó en una de las crisis más fuertes que hemos tenido en la crisis del 82 de hecho fue el país que más le afectó esta crisis en América Latina y que de hecho fue cuando Milton Friedman decía que Chile había tenido un milagro económico bueno un par de años después viene la crisis del 82 Pinochet en 1980 decía de aquí a dos años más cada chileno va a tener dos televisores un auto y cada uno va a tener un refrigerador dos años después fue la peor crisis y la pobreza se disparó un 47% entonces toda esa experiencia de la dictadura que se le ha denominado un milagro en realidad tiene una serie de errores y mitos probablemente el punto más importante de crecimiento fue efectivamente durante los años 90 a partir de la apertura comercial de los famosos acuerdos bilaterales de inversión y comerciales pero también a partir de un rol muy activo del Estado en promocionar ciertas industrias particularmente en la área en la cual tenemos ventajas comparativas claves el sector forestal el sector del salmón el sector frutícola esa alianza público-privado ese rol clave que tuvo el Estado en despertar estas capacidades productivas también ha pasado un poco al olvido y ahí no hay ingenuidad ni hay neutralidad en ese olvido el olvido también es político y finalmente durante los años 90 se tuvo ese rol activo de políticas públicas y de ciertas políticas productivas en esta primera etapa que decía Hajun respecto a las exportaciones pero luego pasaron a un olvido se fueron restringiendo por decisiones políticas internas que podemos discutir y volvió un nuevo periodo durante después de la crisis de la crisis asiática en el cual hubo una nueva apertura por así decirlo más profunda y el crecimiento chileno volvió a esta a cierta medida a ralentizarse a lo largo del tiempo y la situación en la cual estamos hoy día es de una economía en la cual la productividad está estancada hace décadas todavía sin poder entrar en esta segunda fase exportadora de la cual habla Hajun y a su vez también con una gran asimetría entre la gran empresa y la pequeña y micro empresa a partir de este proyecto ideológico que les comentaba la pregunta que deberíamos creo yo hacernos es cómo podemos traer de vuelta un proyecto que tenga como eje la libertad pero la libertad no entendía insisto como no interferencia como lo entendían los neoliberales y que ha tenido como resultado no solamente el estancamiento económico sino precariedad en parte importante del mundo del trabajo pero también que ponga como eje la transformación productiva las políticas de estímulo a la industria y a la diversificación exportadora no solamente como una política que tenga como eje el aumento del crecimiento sino más importante que asegure la transformación productiva y autonomía en nuestras capacidades tecnológicas para poder hacer frente a los desafíos geopolíticos que tenemos y eso no solamente una tarea de Chile sino también una tarea de toda América Latina en cierta medida y con esto termino el gran proyecto de Simón Bolívar y lo grande independentista en América Latina era esta América Unida pero una América también que tuviera capacidades productivas que permitiera cerrar brechas con los países desarrollados y así hablar de igual a igual sin bajar la mirada y esto es sin vivir bajo la dependencia y la mirada crítica de otros eso podría contar Hayún José Miguel tenemos unos minutos algunos para algunos comentarios de conclusión Hayún algunos planteamientos finales sobre el Estado es muy difícil para Chile porque es difícil poder hablar de todos los recursos en una sola sesión pero ha indicado que Chile necesita un enfoque radical frente a la economía habría por tanto la posibilidad de desarrollar esta autonomía económica que José Miguel ha descrito puede contarnos un poco las negociaciones a través de acuerdos comerciales o de otra naturaleza que pudieran ser importantes y que forman parte de las negociaciones para garantizar esta autonomía y esta soberanía Gracias Mi punto de vista es que en primer lugar el objetivo siempre debe ser ambicioso pero el modo de lograrlo debe ser realista y pragmático por tanto si pensamos en como Hyundai la empresa coreana que ahora es la tercera del mundo después de Ford y Volkswagen cuando primero empezaron a producir sus propios vehículos antes simplemente estaban copiando modelos el primer año produjeron 10.000 coches eso fue en 1976 en ese año General Motors estaba produciendo millones 4.7 millones de coches por parte de Ford por ejemplo y en Corea del Sur lo que sucedió fue que en aquel momento si alguien te dice bueno esto es una Hyundai es una empresa desconocida que está produciendo solamente un 2% o un 0.2% de lo que los grandes están produciendo o incluso un 0.05% de lo que hace General Motors pero cuando pensamos que en 30 años es ahora más grande que Ford y más grande que General Motors ¿cómo ha sucedido todo esto? Y sí no se ha producido a través de la magia sino que la empresa con un gran apoyo del gobierno invirtió en nueva maquinaria en desarrollo de habilidades en capacidades de diseño en investigación y desarrollo y por tanto los objetivos tienen que ser ambiciosos pero esta transformación requiere 20-30 años para ser una realidad el mayor reto es por tanto establecer un consenso social y darle 20 o 30 o 40 años y Chile podría ser una de las naciones más avanzadas del mundo debería serlo esto es lo más importante que hay que lograr una vez que se tiene un consenso nacional aunque haya distintos gobiernos las cosas cambian un poquito si trabajamos a corto plazo si pensamos en 5 años y no hemos logrado todo lo que queríamos en ese periodo las personas se van a decepcionar inevitablemente la coalición acabará perdiendo el prestigio y por ello creo que es muy importante trabajar con estos periodos más amplios hay que seguir desarrollando las capacidades desarrollando el consenso conectando las capacidades enviar a más personas a las universidades pero no solo crear proyectos nacionales empresas nacionales crear esa alianza entre los distintos interlocutores para que el país pueda avanzar y no retroceder creo que eso es lo más importante reconocer que si se invierte lo suficiente y con suficiente trabajo se pueden generar grandes cambios en los 60 cuando yo nací la situación de Chile era muy distinta también la de Corea del Sur no porque las personas de Corea del Sur sean mágicas sino porque han estado invirtiendo a la hora de construir capacidades y conectarlas al hacer todo esto que necesita Chile creo que dada la nueva o los nuevos retos de cambio climático inteligencia artificial nuevos materiales nuevas necesidades energéticas creo que tenemos que identificar determinadas áreas prioritarias en las que Chile tiene que desarrollar estas capacidades a largo plazo y desentrañar qué tipo de actividad comercial se necesita para ello a veces puede ser sencillamente aumentar el horizonte temporal de las inversiones pero eso puede dar lugar al capital especulativo y eso es lo que Chile hizo en el pasado en los 90 se evitaban los flujos a cuarto plazo cuando se firmó el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos podría retomarse algo así podrían de hecho hacer algo relacionado con los derechos de la propiedad intelectual determinadas provisiones en los acuerdos comerciales para que las cosas sean más sencillas pueden hacer algo con los acuerdos de inversión para que el gobierno de Chile pueda imponer algunas condiciones a las inversiones extranjeros la transferencia ecológica el uso de mano de obra local todas estas cosas pueden lograrse a través de el trabajo con las compañías si una compañía quiere construir coches automóviles eléctricos en Chile por ejemplo pues que lo hagan con baterías de litio chilenas para intentar de algún modo a lo mejor no tener tanta regulación respecto a la inversión externa ya que se produciría de un acuerdo voluntario pienso que los representantes de ambos países son quienes acuerdan las transferencias tecnologías tecnológicas por tanto hay que ser un poco prácticos a veces los acuerdos comerciales se pueden renegociar y a veces no y si no se puede renegociar cuál puede ser la alternativa para llegar al objetivo final pero me voy a detener aquí porque seguro que queremos escuchar a José Miguel para los desafíos de Chile sino también para los que tenemos como región yo creo que uno de los temas que también tiene que estar en la agenda es qué tipo de regionalismo nosotros queremos para América Latina no olvidemos que si bien Chile tiene un gran mercado con el mundo asiático con Europa recibo gran parte de la inversión extranjera lo mismo con América nuestras conexiones con América Latina en términos comerciales siguen siendo muy débiles alrededor de un 13% de nuestras exportaciones va a América Latina pero sin embargo es el mercado donde tenemos la mayor diversificación de productos entonces ahí tenemos todavía un espacio muy importante para consolidar relaciones con América Latina en el plano comercial y que han quedado un poco por debajo de lo que ha sido el predominio de la agenda en Asia y en Europa y en Estados Unidos que son clave pero falta todavía fortalecer más a nuestra relación con la región en lo relativo a la política comercial en general lo que yo creo y es la política que estamos tomando es de que una primera acción es de que la política comercial baje a la discusión ciudadana tradicionalmente la política comercial era materia digamos de los gobiernos en diálogos bilaterales con ciertos actores privados pero yo creo que se puede aprender de las mejores prácticas para hacer de que la ciudadanía también pueda hablar de políticas comerciales y una forma es por ejemplo la salida o la propuesta que hizo Nueva Zelanda en el 2018 o la Unión Europea también en el 2015 que ante conjunto de sensibilidades respecto a los acuerdos comerciales iniciaron un ciclo de discusión pública respecto a qué política comercial era la que quería la ciudadanía cuál iban a ser los lineamientos estratégicos de una política comercial yo creo que esa es una primera acción que debemos tomar y eso es lo que nosotros estamos planificando ahora un proceso de consulta ciudadana respecto a cuáles son los lineamientos de la política comercial que tenemos que tomar como país eso es un primer punto y el otro punto es de que la política comercial es una política de Estado no una política que esté por sobre los procesos políticos y hoy día Chile está viviendo un gran debate respecto a qué constitución queremos como país entonces parece natural que antes de comentar o tratar de ratificar o discutir sobre acuerdos comerciales tengamos que esperar qué es lo que dice la voluntad soberana a partir de esta convención constitucional qué lineamientos va a sacar la constitución cuáles van a ser las principales características los principales lineamientos que vamos a tener de esta constitución para luego a partir de ahí decir bueno cómo podemos afrontar la política comercial a partir de este proceso por un lado participativo y por otro lado relativo a la a la convención constitucional que están básicamente en estos dos pilares ahora bien esto no implica que uno no no deje de decir cuáles son elementos problemáticos de los acuerdos comerciales que se han establecido desde los 90 para adelante en particular por ejemplo evidente que los mecanismos de resolución de controversia inversionista Estado han sido opuestos y han sido criticados por gran parte de los países con los cuales nosotros tradicionalmente nos comparamos no olvidemos que Nueva Zelanda cuando discutió sobre el TPP el gran punto era precisamente los mecanismos de resolución de controversia inversionista de Estado cierto y uno de los puntos que en cierta medida entran en choque con la capacidad que tiene un Estado de derecho de poder asumir los juicios con empresas privadas en el caso de existir es un tema que va más allá del caso chileno un tema que tiene como característica la propia globalización que también describiera Juan Carlos Monedero en su clásico libro Los disfraces del Leviatán esa tensión entre el neoliberalismo y el Estado-Nación entonces yo creo que hoy día se está discutiendo precisamente ese punto el RCEP el acuerdo de libre comercio más grande del mundo también excluyó este tipo de tribunal inversionista Estado la Unión Europea está planteando esta corte de inversiones como alternativa a los acuerdos bilaterales Australia y el Reino Unido firmaron un acuerdo que excluyen este tipo de tribunales Estados Unidos Canadá y México en el USMCA el nuevo acuerdo que establecieron Canadá también se excluyó de estos mecanismos de resolución de controversia inversionista Estado entonces hoy día la política comercial está cambiando ya no es la misma política comercial de hace 20 años y está teniendo una variedad más grande de qué mecanismos de resolución de controversia o de relaciones con las inversiones nosotros vamos a tener entonces yo creo que en ese sentido Chile no puede excluirse de ese debate global que está teniendo Chile no puede digamos mantenerse al margen de lo que está sucediendo en materia de política comercial como los mecanismos de resolución de controversia como encontrar espacios para que haya mayor capacidad del Estado de hacer políticas productivas como incluir capítulos de desarrollo de cadenas globales de valor de género y medio ambiente en los acuerdos entonces yo creo que hay una agenda internacional que está sucediendo respecto a la política comercial y del cual sería un un craso error de que Chile se mantuviera al margen de aquel tipo de agenda únicamente por un factor de inercia ideológica eso José Miguel nos quedan nos quedan unos minutos te quería preguntar siguiendo lo que ha y ya te lo pregunto en castellano siguiendo la la propuesta de Hayun de tener ideas creativas y siguiendo tu soberbio análisis sobre Hayek y cómo canaliza la creatividad y cómo canaliza el talento te quería preguntar si os inspira o si se está inspirando lo que vino antes o lo que había antes de aquello específicamente por el proyecto 5 de Allende esa primera forma de modelar planificar y crear una especie de socialismo cibernético ampliamente democrático y si crees que es no sé si resucitar un prototipo del 5 en la actualidad está en la agenda pero si crees que ese tipo de intervenciones políticas bien planificadas y bien empaquetadas en un software y en servicios digitales pueden servir para crear relaciones comerciales porque lo primero no es de economía internacional y esto sí pueden servir para crear relaciones comerciales con otros países especialmente España a la hora de compartir ese tipo de software a la hora de compartir ese tipo de servicios casi de planificación y de gestión de los recursos no sé si está en la agenda esa memoria si la tenéis presente y si no es así ¿qué opinas de esa iniciativa en términos de planificación industrial y de capacidad de después de exportación o de relaciones comerciales? Gracias Ese fue efectivamente un gran intento de planificación democrática socialista durante el gobierno democrático popular de Salvador Allende yo me imagino que ahí Martín Arboleda va a presentar bastante esto porque yo de quien aprendió de esos temas precisamente de Martín gran colega y amigo y además escribió un precioso libro sobre la planificación gobernar autopista yo creo que hay dos momentos uno el momento político en el cual nosotros estamos hoy día experimentando uno no elige el escenario político que uno desearía estar sino el escenario político que uno tiene el presente que a uno le tocó vivir básicamente hay una frase muy bonita de Gran Chiqui que decía pragmatismo saber de que si yo voy con mi cabeza contra una muralla es mi cabeza la que se va a quebrar y no la muralla entonces yo creo que dentro del escenario actual el espacio que nosotros tenemos y yo creo que es un espacio bastante interesante por el apoyo ciudadano por la un poco la efervescencia que tenemos dentro del gobierno la idea de por un lado fortalecer los mecanismos de participación y de escuchar a la población qué tipo de política tributaria y qué tipo de política productiva y comercial es la que se desea tratar de bajar este tipo de política a la población yo creo que esa es la primera agenda la segunda agenda a partir de eso replantear qué tipo de instrumentos nosotros tenemos con otros ministerios para lanzar proyectos de transformación productiva en áreas estratégicas que nosotros consideramos claves como por ejemplo el litio de hecho ahora México está discutiendo precisamente el tema del litio como por ejemplo el hidrógeno verde como por ejemplo la energía renovable con el fin de obtener o de potenciar dos elementos primero un tipo de crecimiento que sea sostenible tanto medioambientalmente como sostenible temporalmente en el largo plazo y así asegurar una base material que haga que los derechos sociales que se están demandando en la agenda sean sostenibles también y no dependan de los exagiantes precios de los commodities como también una característica en nuestra región y un segundo punto es para asumir el desafío medioambiental y tratar de poder conjugar este proyecto de transformación productiva con los desafíos globales que tenemos en materia de cambios climáticos ahora dentro de eso yo creo que una agenda bastante importante y de que efectivamente debería estar en los proyectos más de largo plazo es cómo poder reflexionar para construir espacio efectivamente en el cual las planificaciones digitales horizontales ¿cierto? de coordinación entre diferentes actores públicos y privados puedan digamos establecer políticas de largo plazo a partir de este tipo de instrumentos ahora hay una gran discusión precisamente eso cuál es el alcance que tiene las economías digitales para poder promocionar esos mecanismos de participación horizontal así que yo voy a escuchar también atentamente lo que dice Martín al respecto nos quedan dos minutos para la conclusión así que le damos la palabra dos minutos para los comentarios de conclusión sí quiero resaltar varios de los aspectos que ha tratado José Miguel y quiero subrayar que la construcción de estas capacidades colectivas requiere políticas y acciones a todos los niveles ya comenté que no sirve solo enviar a más jóvenes a la universidad para que consigan grados en ciencias y tecnología y ingeniería si luego no hay puestos de trabajo crear estos puestos de trabajo requiere desarrollar las empresas y eso requiere capacidades de gestión programas para los empleados y la estructura financiera son capacidades para gestionar todo eso que hay que desarrollar para aumentar las capacidades colectivas simplemente al mudarse a un país rico la productividad de un ingeniero aumenta muchísimo porque trabaja con las mejores máquinas con buenas empresas prósperas que son prósperas hay que construir esa estructura general eso eso es lo que algunos llaman gobiernos combinados gobiernos bien coordinados no puede ser que un ministerio haga una cosa y otro ministerio haga otra esto fue el problema del PT en Brasil el ministerio de finanzas mantenía el nivel de interés de tipo de interés lo más alto del mundo pero el departamento o el ministerio de industria tenía muy buenas políticas pero a causa del tipo de interés no los podía implantar hace falta que no haya un esfuerzo colectivo y creo que la situación actual es la mejor posibilidad para que Chile establezca un consenso colectivo cómo va a progresar el país en qué dirección cómo y cómo se articulan los distintos elementos del sistema los trabajadores las empresas el sistema educativo el gobierno y en distintas áreas acuerdos comerciales infraestructura industrias relacionadas claro yo puedo decir esto porque nunca he tenido que aplicar estas ideas yo soy un profesor universitario evidentemente es más fácil esto se sabe hay que trabajar de forma conjunta para que la energía nacional se encauce en la mejor dirección y no que cada uno vaya por su lado que lo que hace uno puede anular lo que hace otra persona si no van en la misma dirección a lo mejor la industria necesita una cosa pero la universidad está formando otro tipo de perfil gracias gracias tengo un minuto solamente podemos extender si es necesario no 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 solamente un saludo y muchas gracias por la invitación me encanta el nombre democracia y república así que me siento completamente interpretado ahora que yo un abrazo no 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 Gracias.